a la gran usted ya está con su florecita y verdad y está bien nervioso ay que emoción la verdad que sí la verdad sabe solo queda en espera y a uno ya le haya que decir también pues hermano que le buscaste patita de zancota pero lanza quedando y así la cabeza debería de buscar ay no yo sí que tenés buenos gustos voy viendo que chapita estás buscando no pero hay decisión de cada quien también hay decisión de cada quien también así como ella si ella supongamos de que ella buscó el y es decisión de ella también pues sí yo no le reclamando nada que por qué anda con él todo desnutrido no te dice como se llama que va a mero pared a las patitas de la que hace la verdad usted deja de estar hablando porque él no se metió en su relación así que no está diciendo nada yo no me estoy metiendo en la relación de ella también lo que hace con elías a mí no me importa lo que hace ella así que déjame que hay decisión de uno también sí pero sí esta florecita está bien chula está nervioso usted aquí no la verdad uno se pone nervioso sí la verdad sí usted y con este frillito más nervioso se pone nervioso ajá está heladito sí está bien heladito pero bien rico se siente pero solo estos dos sí que están bien amargados mire cómo se miran los ojos no sé por qué porque desde que estábamos así más que todo haciendo esta decoración ajá ese es donde comenzó chubla y donde es la astre ajá porque comenzaron a alegar para saber qué discusión cargan sí usted pero ahí le dije no les haga caso porque si no a usted no le van a salir las palabras bonitas para decirle a ella ¿verdad? a ver qué dice el corazón te quiero pero cada día que pasa te quiero mucho más eso no pero esto pero te lo hacen en los brazos de él no pero esto fue con amor y con mucho amor y cariño de que ahí solo es decisión de ella a ver qué respuesta también sí pues porque yo no puedo decir esto me va a decir porque en eso no me dice la palabra coleta la verdad que estamos ansiosos por este a ver qué va a decir ella a ver qué palabras hay que tener fe y esperar un sí yo le dije soy el chubli ¿no? ¿está acá? y ahorita está como que desesperado sí usted mire cómo se mira y no te dije pues ¿de qué? que le hiciera algo que la luz se engaza de él pero él nunca lo oí una papa sin sal ahhh no sé si le hubiera dado el agua de calzón no de boxe ah pues como también como también y lo dejaba de ser feliz también ¿te acordaste de ella? o sea que todo el tiempo se metía a ella sí y hoy que ella otra vez espero que no nos pague lo mismo con los dos churrus ay Dios mío usted Astrid y no se vaya a enojar mucho porque ya le dije le va a hacer daño y pues ahí ahí mira usted qué va a hacer mire la pobrecita pero hay ellos de que se amargan de por gusto hombre sí la verdad sí y porque él se te va a ver reír y está nervioso está bien nervioso así le haces sí es cierto la verdad sí 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 y pero si algún día le van a dar qué pues sí que le valga yo no estoy pidiendo que me vaya a dar en eso no me voy a quedar sinceramente lo que le dio fue me vestí y usted está segura que él la quiere es una gran bendición yo no estoy pidiendo yo no estoy pidiendo los materiales los materiales lo compre el amor para lo que va a hacer para pobre Lucy sí usted es culpa de la Lucy que ella se iba a de tirarle si sabe tomó ahí ahí el David ahí el David es cierto es cierto es cierto ooooh oh ooooh 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 va a ver las películas de los guacamayos ooooh ooooh ah muy chicas sí me gusta los guacamayos ooooh 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 así azules ooooh la película de Gloop lo que se llama la película si, bien bonita les gusta sus ojos le dice la otra guacamaya Y así le va a decir Al guacamayo o a la guacamaya Vamos a probar Se van a casar Y vamos a ver qué palabras Pensarles también Como uno está nervioso Ah sí, se pone uno nervioso Se pone nervioso Tal vez uno tiene las palabras Pero ya al tenerlo Ahí enfrente, uno se le olvida Lo más duro cuando te dicen Fíjate que dame tiempo No estoy en eso todavía Sí es cierto usted Sí, de un solo hay Ay, qué emoción Pero ahí saber si no van a salir pleitos No, pues esperemos que no No piense Hay que pensar positivamente Ahí está Está triste Que quiera la niña Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar con mi corazón Andra Andra Te lo regalo Tony Debo tener el bombón ahí adentro Para que nos vean los dos Para que nos vean los dos Para que se endurece Ay, nada Hablando, DJ compré mi bombón ¿Dónde lo ves? Ay, ni suelo Para darle dos a cada No, DJ que voy a comprar Toda esta decoración Ahí había una gran bolsa de dos Hubiera traído Sí, está con carísimo Unipropeno para los que me quieren ver más A pena, Gustavo va a comprar Además que compra los dos Pero A pena Hace el esfuerzo Estamos haciendo algo Tal vez Aunque no quiera Yo digo que Yo digo Yo digo que la hace Y no quiere Porque sabe que le ha dicho A la otra cuñada Porque está aquí Sí, sí Y esto le quita a mi hermano Me imagino Esto está pensando Otra vez Ajá Pero igual Lele es que gana Con su propio sudor Igual Lele no puede hacer nada Porque lo dijo La otra vez Yo tengo moto Dala, yo tengo moto Sí Es una bendición ¿Verdad? No le eche más leña al juego Está amarga Sí, está amargadísimo No le hagan caso a ustedes No le hagan caso No le hagan caso Toma que se elogen No, no No, no, está bien Bien Tú tranquilo Y yo nerviosa Ya sé Ay, no Ay, no, ustedes La verdad que Hasta solo toca Toca escuchar las palabras Que decir Que escuchar A ver si le tocan las palabras Ajá Eso sí es cierto A ver si suelen las palabras Ajá Me viene la sacudita Ay, no, haces Ya, hombre Cabeza pelona Ay, no Para dónde llega la haste Mire, pues Y si ella es delgada también ¿Por qué habla? Ni que ella fuera gorda Sí La pregunta es ¿Dónde se queda ella? Sí ¿Se ha visto un espejo? Sí Sacudita dice Si ella también fuera zancuda Pero todavía Todavía tengo un poquito De cuerpo Cánivella, ¿no? Sí Ay, no, usted Está nervioso Está nervioso, ¿verdad? Pero calme sus nervios Calme sus nervios Ajá Calme sus nervios Ay, no, chichicas No, chichicas Chuches 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 Tranquilo ¿Qué si le hiciera Don a cuñales Que también cuando nada Con ti? No, chuches 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 ¿Quieres vaya la luz sin gatil? El chuches me decepcionó Ah Porque recibe piso otro hombre Sí Sí No sabíamos nada Hasta que Ese día salió Toda la luz ¿Verdad? Hasta le decía Ven de luz Y no sé qué Chuches De plano así quiere De plano así quiere Ay, qué emoción Tranquilo, tranquilo No se pongan nerviosos Solo falta que empiecen a hablar Cállese Y no, ahí tiene lucecita pues Mira, ahí hay luz ¿Qué más quiere? Ajá